Hola buenas, si quieres saber cómo habilitar las opciones ocultas de tu Xiaomi Mi Box S o TV Box, no te pierdas este vídeo. ¡Empezamos! Bueno chicos, ya estamos aquí. En este vídeo os voy a mostrar cómo habilitar las opciones ocultas que nos van a permitir, entre otras cosas, pues aumentar la fluidez y la rapidez de la interfaz de la Mi Box y también el rendimiento. Además vamos a poder eliminar los procesos en segundo plano muy fácilmente. Así que, lo primero que tendríais que hacer es irnos a la rueda dentada de arriba y una vez aquí nos tenemos que ir al apartado Información. Una vez en Información nos tenemos que ir abajo del todo, donde pone Compilación. Muy bien, una vez estamos encima de Compilación, lo que tenemos que hacer es apretar el botón central varias veces. Conforme lo vayamos apretando, nos irá apareciendo un mensaje que cada vez nos quedan menos pasos para ser desarrolladores. Entonces, simplemente apretaréis el botón central y ya veréis lo que pasa. Voy a apretar el botón central varias veces y como veis va apareciendo un mensajito que pone que cada vez quedan menos pasos. Y una vez pone Ahora están activadas las opciones de desarrolladores, pues ya tendríamos habilitadas las opciones ocultas que nos interesan en este vídeo. Muy bien, ¿qué nos va a permitir? Pues ahora veréis. Si nos salimos y volvemos a la pantalla anterior y bajamos para abajo, veremos que ahora ha aparecido una opción que pone Opciones de desarrolladores. Estas opciones realmente no están hechas para un usuario genérico. Están hechas para gente que realmente entiende de estos sistemas y que es desarrollador, como bien pone la palabra. Pero la verdad es que hay varias funciones que son muy interesantes y que nosotros podemos tocar sin ningún problema y no vamos a estropear nada ni cambiar el funcionamiento a peor de la Mi Box ni absolutamente nada de eso. Así que nos ponemos encima de Opciones de desarrolladores y entramos. Como veis hay muchas opciones. También en cualquier momento podemos deshabilitarlas. Así que una vez que estamos aquí dentro, yo lo que os voy a enseñar es, como os he comentado antes, aumentar la fluidez y la rapidez de la interfaz. También os voy a enseñar a cerrar los procesos en segundo plano. Que yo creo que es algo bastante útil, ya que si vamos abriendo varios procesos en la Mi Box, pues el funcionamiento se puede ralentizar en un momento dado. Pues haciendo esto se van a cerrar automáticamente cuando nosotros cerremos esa aplicación y la verdad es que va a ir muy bien. Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir para abajo. Como veis también está la opción de depuración por USB. Quien sepa de un poquito de estos temas sabe que esta opción hay que habilitarla, pues por ejemplo, para cambiar de la ROM o para rotearla o para hacer cosas ya un poquito más delicadas que sí que podrían, digamos, joder el funcionamiento del aparato. Normalmente estas cosas se suelen usar en dispositivos móviles como smartphones para cambiar de la ROM y lo que os he comentado. Así que, seguiremos bajando para abajo. Todas estas opciones no vamos a tocarlas. Tampoco. Todo esto tampoco. Lo de mostrar toques, por ejemplo, si queréis, lo podéis habilitar. Y cada vez que confirméis algo y tal, pues os lo va a señalizar. Pero bueno, yo creo que es una opción también que en Android TV tampoco no hace mucha falta. Así que seguiremos bajando. Y aquí, una vez hemos llegado a escala de animación de ventana, aquí sí que tenemos que empezar a hacer algo. Como veis hay tres opciones. Escala de animación de ventana, escala de transición animación y escala de duración de animación. Muy bien. Estas tres cosas, como os digo, lo que vamos a hacer es reducir el tiempo que tarda la Mi Box en abrir, por ejemplo... O sea, reducir el tiempo de la animación, ¿vale? Entonces, va a dar una sensación como de que la Mi Box va más rápida y las aplicaciones se abren más rápido también, ¿vale? Así que entraríamos en la primera opción y la pondríamos en 0.5. Como veis también se puede desactivar, pero bueno, a mí no me gusta desactivándola. Me da la sensación de que se ve un poco extraño. Así que la vamos a dejar en 0.5, ¿vale? La cambiamos a 0.5, cambiamos la de abajo también a 0.5 y cambiamos la última a 0.5. Pues así ya habríamos configurado las animaciones para que funcionaran bastante, bastante más rápido. Así que, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nos vamos a ir para abajo. Como veis hay muchísimas, muchísimas opciones. Estas son las otras opciones que nos interesan. Destruir actividades y limitar procesos en segundo plano. Esto de destruir actividades no lo he probado, sinceramente, pero me imagino que será que cada vez que cierras una aplicación eliminará todos los procesos que haya abierto esa aplicación y bueno, pues la verdad es que puede ser bastante útil. Pero la que yo os voy a enseñar es esta de aquí, limitar procesos en segundo plano. Bueno, si nos metemos dentro, veis que hay límite estándar, que realmente no sé cuál es el límite estándar, sin procesos en segundo plano. Eso está súper bien porque esto sí que realmente, si marcamos aquí, cada vez que cerremos una aplicación se va a cerrar completamente. O sea, cada vez que salgamos y le demos al botón de retroceso en cualquier aplicación se va a cerrar completamente. Así que no nos tendremos que preocupar en ese sentido. Pero por ejemplo, a lo mejor, hay alguna aplicación que requiera de otra aplicación en segundo plano. Como podría ser, por ejemplo, Arena for Beaver. Pues entonces pondríamos máximo un proceso o máximo dos procesos en segundo plano. ¿De acuerdo? Que tampoco no creo que influyera demasiado en el rendimiento general de la Mi Box. Así que mi recomendación es que si vas a usar aplicaciones como Arena for Beaver, como he comentado antes, dejéis uno o dos procesos abiertos. Pero si no vais a usar aplicaciones de ese tipo, pues lo marquéis en sin procesos en segundo plano. Y así la Mi Box siempre va a cerrar los procesos cada vez que os vayáis de una aplicación. Así que yo creo que son opciones bastante útiles y bueno, pues yo las recomiendo bastante. De hecho, como no sabemos cuál es el límite estándar de aplicaciones en segundo plano, por eso creo que es bastante recomendable hacer esto. ¿De acuerdo? Así que lo ponéis según como veáis vosotros que lo debéis tener, según las aplicaciones que utilicéis normalmente. Yo le voy a poner en máximo un proceso y ahora os voy a mostrar cómo ha aumentado la velocidad y la fluidez de la interfaz a la hora de moverte por cada aplicación, por cada icono de la aplicación y a la hora de abrir cualquier aplicación también. Así que le damos para atrás. Y ahora si nos movemos por todos los iconos, como veis, no sé si lo notáis, pero la velocidad es mucho más rápida al cambiar de un icono a otro. Y por ejemplo, si abrimos, cuando lo hagáis y lo probéis en vuestra casa, os vais a dar cuenta realmente de que sí que cambia. ¿De acuerdo? Aquí en la cámara no sé si se va a apreciar mucho, pero bueno, supongo que algo sí que lo podéis apreciar. Y ahora, por ejemplo, si abro una aplicación, vamos a abrir Google Play. Fijaos que la animación, lo que es la animación para que se abra la aplicación va mucho más rápida que antes, porque lo hemos puesto al doble de velocidad de lo que estaba. Así que, nada, sería esto. Me parece que son opciones que ayudan a que la sensación de fluidez cuando tú estás navegando por la Mi Box, pues sea bastante satisfactoria. Y son opciones que además de estas que os he enseñado yo, tienen muchísimas más opciones, que sí que tienes que ser realmente muy entendido de estos temas para saber qué tocar y qué no tocar. Pero vamos, lo que os he enseñado, la verdad es que yo lo suelo tener siempre así, desde que lo averigüé. Y la verdad es que me gusta mucho, porque la sensación al navegar es como que va más ágil y la sensación me gusta más. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Hasta luego! Se me olvidaba deciros que por favor no toquéis absolutamente nada, que no sepáis exactamente lo que va a cambiar en el funcionamiento de la Mi Box. ¿De acuerdo? Porque como os he dicho anteriormente, estas opciones son para gente que entiende realmente de Android y de estos dispositivos. Así que las opciones que hemos tocado aquí simplemente son para que la velocidad de las animaciones sea más rápida y también para que los procesos en segundo plano se cierren. ¿De acuerdo? Así el rendimiento de la Mi Box pues va a mejorar. Pero vosotros por favor no toquéis nada que no sepáis para que sirve. ¿Ok? Nada, solo era eso. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo, hombre. ¡Qué gratis! ¡Suscríbete y compártelo!